Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Mogán al Día, estrenándome un mes de julio que aquí en el municipio de Mogán, las próximas semanas van a ir marcadas por las fiestas del Carmen primero en Arguineguín y luego en Playa de Mogán. De hecho ya se siente, ya se viven y como solemos decir ya se huelen este comienzo de las fiestas del Carmen que arrancan este viernes 6 de julio y que van a estar celebrándose hasta el próximo 29 aquí en nuestro municipio. Primero en Arguineguín desde este viernes 6 de julio hasta el 16 y luego a partir de esa fecha el testigo lo tomará la de Playa de Mogán. Aquí en Radio Televisión Mogán lógicamente toda nuestra programación girará en torno a estos actos festivos que ya desde este fin de semana vamos a arrancar con algunos de los directos. Concretamente este viernes desde las 9 y media de la noche van a poder seguir aquí con nosotros la gala elección Miss y Mr. Costa Mogán. Es la segunda edición de esta gala y qué decirles de uno de los actos más significativos y más multitudinarios de esta fiesta y es que este sábado 7 de julio vamos a estar también con todos ustedes con el directo desde las 7 de la tarde aproximadamente de lo que va a ser la romería El Carmen 2018. Hoy nuestro tiempo de Mogán al día irá marcado precisamente en la parte final con dos entrevistas relacionadas lógicamente con estos actos festivos pero antes también tiempo para algunos de nuestros espacios habituales. Sin más les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos ya con el sumario de nuestro programa por el día de hoy. Arrancaremos el programa con uno de nuestros espacios habituales durante todas estas semanas como es la visita del psicoanalista Fabio Alves. Con él vamos a hablar como siempre de temas interesantes. Concretamente hoy hablaremos de la psicosis en la vida cotidiana. Continuaremos con la visita de Ernesto Hernández, el concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogán. Con él vamos a repasar todas las actividades del programa de fiesta del Carmen aquí en Arguineín que arrancan ya este viernes 6 de julio. Y finalizaremos con la visita de dos de los miembros de la agrupación florclórica Los Pescadores. Ellos son el colectivo organizador de la romería El Carmen que se celebra este sábado 7 de julio. Arrancamos. El espacio de esta la primera semana del mes de julio que hemos estrenado hace escasos días, el séptimo mes del año, el mes de julio, que como ya les hemos comentado en el sumario está marcadísimo por la fiesta del Carmen aquí en Arguineín con la primera parada a partir de este viernes día 6 de julio y hasta el 16. Y luego el testigo a partir de ese también ese día 16 pues tomar al testigo Playa de Mogán. Como ya les hemos comentado hablaremos luego de todos esos actos que hacen la primera parada aquí en Arguineín y durante las próximas semanas pues nuestra programación en la tele y en la radio irá marcada por todas estas actividades. Pero nos centramos en el primer apartado de nuestro Mogán al día de esta semana. Hacemos como siempre terapia habitualmente cada 15 o 20 días con nuestro colaborador. Él es Fabio Alves, psicoanalista. Fabio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo vamos? Pues muy bien. Ya desde la última vez que nos visitaba ya hemos entrado en verano. Ya estamos ahora oficialmente, oficialmente en el verano de 2018 que ha llegado, a diferencia de los anteriores, Fabio, más fresquito. De momento, de momento. De momento. Y bueno, que siga así, ¿no? Sí. Que siga así, pues el vientito agradable y vamos disfrutando. Que siga así por algunas semanas más, aunque sabemos perfectamente, yo lo comento, que cuando menos lo esperemos pues ya estará por ahí el calor, esta calima, olas de calor, aire caliente, ojalá que lo menos posible. Pero bueno, de momento la verdad es que se está muy bien y este tiempo pues anima, ¿no? Como ya dijimos en algún programa anterior, a salir, a disfrutar y a pasarlo bien. Que tenemos opciones muchísimas aquí en Canarias y concretamente en la isla de Gran Canaria. Sí, 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 es verdad. Sol es alegría, ¿no? Y claro, hay que disfrutar estos días que se despiertan y se abre la ventana, se ve este cielo azul, el sol y de verdad hay que disfrutar porque, bueno, es gratis y... Pues sí, se nos olvida muchas veces eso, de que no pagamos nada por lo que tenemos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y venimos a hablar, el tema elegido, digamos que el intro es el psicoanálisis y la psicosis en la vida cotidiana. Ese es el tema que hoy vamos a tratar. Me decías antes de empezar de una forma, digamos, leve, ¿no? Sin entrar mucho más allá. Vamos a hablar de este asunto. Sí, es verdad. Alejandro, la gente tiene, cuando se habla de psicosis, la gente ya abre el ojo y dice, ¡oh! Psicosis. Y ya que viene en la cabeza, ¿no? Esas películas de esos asesinos que matan a la gente y etcétera, etcétera. Y, bueno, vengo a traer el tema y decir que la psicosis bajo el psicoanálisis no es algo tan terrorífico como se cree. Incluso quiero traerlo, quiero traer el tema de la psicosis a la vida cotidiana. Quiero decir que tenemos momentos psicóticos, momentos psicóticos que es distinto de ser psicótico. Eso te iba a decir. La relación viene, pues porque parte de la misma palabra, psicosis, psicópata. Y pensamos precisamente en esas personas que en un extremo muy, en un extremo bastante importante, pues llegan a hacer cosas que no son lógicamente normales y que en algún caso son tremendas, ¿no? Sí, sí. Mucho se confunde el término con la psicopatía, que es una pérdida de la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro y de un contacto de cierta manera con las emociones, vamos a decir de una manera muy, muy gruesa. Y claro, la psicopatía muchísimas veces sí tiene como resultado personas que no tienen problema en matar a otras personas, ¿no? Que es diferente de la psicosis. La psicosis es otra cosa, claro. Muy popularizada por la película Psicosis de Hitchcock, donde lo que se quedó como icónico en la escena de la chica, en el baño, o sea, ahí se asocia el hecho de quitarse la vida de uno a la psicosis. Pero no, la psicosis, de una manera muy, muy sencilla, es una desconexión con la realidad. Una desconexión con nuestra capacidad de percibir el mundo, o sea, con nuestros sentidos, ¿no? Con la visión, ¿no? Con la audición, etcétera, etcétera. Cuando no hay una conexión psíquica, ¿no? Con este mecanismo, entonces, de una cierta manera, sí podemos decir que hay una situación psicótica, ¿no? Pero, bueno, he traído un video con una explicación un poquito, un poquito, un poquito más precisa y más profunda según el psicoanálisis de lo que es la psicosis. Pues lo vemos, como es habitual, ese video que nos va a introducir para seguir hablando de este tema hoy, la psicosis en la vida cotidiana. Bueno, es muy difícil tratar de definir el concepto de psicosis porque su significado estará supeditado siempre al contexto en el que se utilice. Incluso en psicoanálisis, su significado varía dependiendo de la escuela psicoanalítica que lo está utilizando y del momento histórico en el cual se está empleando. En un primer momento, hacia 1895, Freud lo utiliza como una palabra para referir esa forma en la cual capítulos inconscientes de la mente emergen en la forma de delirios o alucinaciones. Luego ya, hacia 1909, 1911, la psicosis se convierte en una de las tres estructuras mentales por excelencia en la construcción teórica freudiana, que serían la neurosis, la perversión y la psicosis, siendo neurosis y psicosis oponentes entre sí, en tanto que el psicótico habrá desmontado o desinvestido toda su líbido del mundo exterior para volver a introducirla dentro de sí en una forma que Freud denominó autoerótica. Pues lo explica, sí, un poquito más. Habla de neurosis también, habla de perversión, habla de psicosis y bueno, siempre Freud, siempre él detrás de todo esto. Siempre, siempre, siempre. Entonces, Alejandro, tenemos la psicosis como nuestra nuestra libido, nuestra energía de querer algo, nuestro deseo, en vez de traducir eso a través de nuestros sentidos y de la realidad concreta, hay como un corte, hay como una desconexión. Yo, por N X motivos, no quiero expresar ese deseo, esta libido hacia afuera. Entonces, yo por N motivos, X motivos, no quiero. Entonces, esa energía, esa libido, pues la utilizo mi propio mundo psíquico como objeto de goce. O sea, lo que tengo yo aquí dentro es lo que yo voy a utilizar para expresar esa esa energía libidinal. Oh, eso es locura. Depende, depende del grado, depende del grado, por ejemplo, en el que yo utilizo para mover todo ese mecanismo. porque Alejandro, por ejemplo, puedo definir eso como no como locura, sino como la pasión, el enamoramiento. Por ejemplo, puedo ver una persona y por X motivos acreditar que esta persona es la persona de mi vida. esta persona es la que siempre he querido como marido, como esposa, para toda la vida y puede haber una desconexión con la realidad porque la persona puede de verdad no ser nada de eso. ¿No? Ah, la persona es súper romántica. No, la persona de verdad si vas a conocerla es antisocial. esta persona le encanta la comida que le encanta la pizza y la verdad no, no le encanta la pizza. O sea, tengo yo una representación, una realidad paralela, una desconexión con la realidad de esta persona ¿No? Y la utilizo yo como objeto de satisfacción a través de la persona ¿No? y así voy viviendo así tengo placer tengo satisfacción ¿No? Sí, o sea, bien explicas que no tienen por qué ser eso locura sino pasión pasión por una persona pasión por un hobby también que nos hace un poco salir de nuestro día a día pero que no tiene nada que ver a que sea malo todo depende también del grado con el cual nos apasionemos a ese hobby o a esa persona en concreto que hablamos Exactamente Entonces me gustaría abrir el abanico de la psicosis y ponerla en varios lugares cotidianos de nuestra vida por ejemplo en las relaciones tenemos la pasión tanta gente dice enamorarse es peligroso ¿No? Porque sí porque es un momento de pérdida en su en varios grados de la realidad y y claro la realidad a veces puede venir y puede ser muy dura ¿No? ¿Quién quien bueno ya has conocido personas que te han dicho oye Alejandro yo pensaba que esta persona era así y la verdad que no una desilusión ¡Wow! se me cayó el cielo y es eso y es eso es cuando tenemos una reconexión con la realidad y podemos percibir oye las cosas tal y como son según nuestros sentidos y bueno en otras otras cosas también tenemos esa 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 pérdida de 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 contacto con la realidad pero yo digo Alejandro es necesario e incluso es sano muchas veces ¿No? tener esta pérdida de contacto con la realidad ¿No? y podemos aquí decir abriendo el abanico varias cosas que utilizamos muchas veces sin saber para tener momentos psicóticos ¿No? o sea que desde el psicoanálisis desde la terapia muchas veces se le recomienda a la gente precisamente me imagino Fabio salir de esa realidad que muchas veces te atormenta y utilizar ahora lo vamos a ir viendo en la vida cotidiana algunas de estas excusas por llamarlo de alguna manera para salir precisamente de de un agujero en el cual a veces nos metemos precisamente por por un acceso de realidad ¿No? por un acceso de darle tanta importancia al día a día cuando quizás a lo mejor no lo tiene tanto ¿No? Sí sí y me gustaría traer y hacer un paréntesis un poco más importante en un tema que no nos damos cuenta y sí representa una pérdida de contacto con la realidad que es el cinema el cinema es un recurso donde se cuentan historias ¿No? y se ha hecho de una manera en la que nos provoca esta pérdida de contacto y eso es bueno es decir quien no ha llorado por ejemplo con una película tal o aún sabiendo que oye es un rotero escrito por una persona que fue pagada por los estudios que estas personas que están ahí en la pantalla son actores que están actuando que no es verdad que estos actores tienen su vida propia que no tienen nada que ver con la historia de la película o sea que la película se ha hecho incluso para ganarse dinero no necesariamente para emocionarte y aún así la película nos toca la película nos mueve nos da esos sentimientos y y bueno ¿por qué será? pues sí y sobre todo son esas películas que más recordamos ¿no? muchas veces ¿no? que ahora vamos a ver un vídeo en el cual vamos a ver alguna de esas escenas que yo creo que todo el mundo ¿no? pues recuerda de alguna de estas películas es un vídeo de televisión española de radio de televisión española un reportaje yo creo es parte de un reportaje que precisamente analiza las emociones en el cine sí y comprueba cómo de verdad algunas escenas específicas tocan a una gran cantidad de gente y que nos hace perder ese contacto con la realidad y nos lleva a una emoción muy 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 grande pues lo vemos vemos este reportaje de radio de televisión española analizando precisamente pues lo que de lo que hablamos de esa emoción que nos lleva muchas veces varias escenas algunas concretamente de muchas de estas películas que seguramente ustedes recuerden son solo unos minutos pero millones de pañuelos han sufrido las consecuencias de esta escena campeón el que siempre gana difícil para algunos imposible para muchos mantenerse frío frente al clímax de campeón un drama de finales de los 70 sobre un niño y su padre boxeador machacado por la vida que ahora es objeto de estudio el profesor Jane Gross de la Universidad de California ha dedicado dos décadas a investigar los estados de ánimo que nos provocan ciertas escenas y tras estudiar las reacciones en más de 500 sujetos esta es la campeona del llanto campeón despierta le sigue muy de cerca otro clásico la muerte de la madre de Bambi un mazazo para varias generaciones y no falta a la hora de soltar lagrimones Kramer contra Kramer los niños siguen siendo infalibles a la hora de conmovernos pero no solo de llantos vive el espectador también de sustos el pasillo y este triciclo del resplandor son los más terroríficos según el estudio y un caníbal con una dieta que atraganto a más de uno están también entre los que más miedo provocan menos mal que también hay hueco para alguna que otra alegría y parece que la escena más divertida es nada más y nada menos que esta tomaré lo mismo que ella no estaría mal que se vendiera ¿no? algún producto ¿no? que hiciera esa reacción sería muy sencillo lo pondría en bandeja ¿no? sí bueno algunas de estas películas decimos bien que recordarán ¿no? algunos clásicos del cine y que yo creo que todos nos hemos emocionado ¿no? sobre todo al final los niños ¿no? que tanto nos emocionan y nos tocan ¿no? sí 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 porque representan nuestras nuestras primeras emociones nuestras primeras experiencias con las emociones nuestras primeras experiencias de amor de odio de terror de cariño etcétera etcétera y y me parece cierto decir Alejandro que las primeras experiencias tienen un valor muy muy grande en la vida de una persona por ejemplo el primer beso casi toda la gente se acuerda fue y casi ha sido un momento especial positivo o negativo por el hecho de haber sido el primer el segundo beso el segundo beso ¿quién se acuerda? el tercero el cuarto no tiene tanta importancia entonces las primeras emociones tienen un peso y una carga muy grande y en general según el psicoanálisis según el psicoanálisis son estas emociones que vamos repitiendo a lo largo de toda la vida de toda la vida por eso el psicoanalista recurre tanto al pasado de la persona para oye tratar sus problemas actuales muchos de ellos son repeticiones de esas primeras sensaciones que ella tuvo sí entonces por eso la importancia tanta importancia del mundo interior de la persona y dar prioridad el psicoanalista da prioridad al mundo interior lo tiene en cuenta el mundo exterior al sensorial de la persona pero el interior sí tiene una una tensión especial por muchas veces de un grado de psicosis muy alto es lo que significa también el mundo exterior para esta persona bueno dentro de lo que usamos para salir de la realidad también apuntaba por aquí el libro que también está muy relacionado quizás con con el cine también es bueno muchas veces su gran mayoría es ficción aunque hay verdad que hay libros que cuentan la realidad de las cosas muchas personas que hacen su autobiografía contando un poco qué es lo que ha ido pasando y que también nos puede llegar a emocionar la realidad de esas personas y te pregunto aquí también en este apartado también sirve por ejemplo porque hablábamos al principio de deporte de pasión ahora que estamos viviendo el mundial de Rusia también el fútbol o el deporte general nos sirve también un poco para salir también de esa realidad sí 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 a una un recurso en masa que de verdad en Brasil como tienen el fútbol como un factor social y cultural muy muy influyente muy fuerte tienen esta capacidad de cómo anestesiar un poco a la gente del sufrimiento de la realidad dura verdaderamente verdaderamente tanto que los los juegos en que actúa Brasil está todo cerrado es como si fuera festivo está todo cerrado no quiere ir al súper no quiere ir al banco no quiere ir a se cierra todo ¿sabe por qué? porque a un momento necesario que se constituyó cultural socialmente donde hay esa oportunidad entre comillas de salir un poco de la realidad dura y ver el juego con una esperanza con esta ilusión de la de la de la victoria o no pero que tiene este factor psicótico de anestesiar un poco a la gente te digo más Fabio estos días como digo del mundial que ya está en su recta final por ahí en las redes sociales en twitter veía como un personal sanitario de un hospital de España ponía una foto de urgencia del hospital en medio del entiendo que del partido de España no había nadie en urgencia cuando habitualmente muchas veces se está hablando de colapso en las urgencias de hospitales de centros de salud y todo esto y resulta que cuando está el fútbol y un evento de este tipo tan mediático como es un campeonato del mundo pues hace que la gente no acuda por lo tanto que nos dice eso nos dirá que si tenemos un dolor vamos a esperar a que termine el partido o nos duela menos o no nos ponemos enfermos tiene un o sea un aspecto a analizar un poco en el comportamiento humano al final no es algo banal que muchas veces a veces hablamos de esto como y yo lo digo muchas veces esto es un juego no tiene nada que ver insisto y no hay otra vez porque hay gente que se le va a la cabeza y por este tipo de cosas de hecho una noticia de hace muy poco ha apuñalado a alguien o sea alguna persona por una discusión sobre fútbol algo que no es más que un juego y que no es nuestra realidad pero llegamos a ese apartado o sea que cuidado es algo también a analizar muy pero que muy detenidamente porque afecta y de qué manera ¿no? sí es verdad es el factor grado que es muchísimo importante hay personas que llevan el tema a un grado de irrealidad demasiado peligroso aunque sea el tema de un penalti aunque sea el tema de un partido de mundial y es lo que había dicho es por ejemplo la importancia que la persona da a a la propia el propio proceso libidinal o sea ese chico de urgencia el tema del partido era algo tan importante tan importante tan importante que la urgencia podía esperar que era más importante que la vida de otra persona era más importante que su trabajo era más importante que el servicio sanitario era más importante que todo o sea podemos hablar tranquilamente de un momento psicótico muy muy peligroso para la persona y para los demás entonces el factor grado es fundamental entre el sano y el enfermo y ahí vamos a hablar de dos apartados muy importantes que se utiliza mucho en la vida cotidiana para salir un poco de esa realidad y todo en cierto grado las drogas sobre todo las duras espero que sea en un grado menor pero es verdad que por ejemplo la bebida la usamos en muchas ocasiones es algo que lo tenemos pues no sé en nuestra cultura como algo normal que dependiendo también del grado pues puede convertirse en una enfermedad desgraciadamente pero lo utilizamos bebida y droga están dentro también de esa salida un poco de la realidad para no sé vivir un poquito mejor como bien decías al principio dependiendo del grado sanamente sí las drogas yo tengo conmigo que de verdad no son sanas en ningún grado porque destruyen las familias destruyen la sociedad destruyen la economía destruyen todo y vamos a la propia persona físicamente no deberían no deberían existir bueno pero ya tenemos el tema de la bebida que es un tema interesante en pensar que si la bebida la bebida la utilizamos intencionalmente como un factor de pérdida de la realidad de desconexión muchas veces para vamos para restablecerse de un momento difícil estresante complicado oye ¿quién no ha sentido ese placer después de un día extremamente estresante de trabajo hay ocho diez horas con el enfoque solamente en el trabajo un viernes por la tarde sentarse a unas cuantas copitas de vino o de cerveza y salirse leve relajado tranquilo que no hay entonces digo que estamos hablando por ejemplo de recurrir a la bebida como un recurso psicótico pero en su debido grado que puede ser sano obviamente tenemos ahí graduaciones de donde se puede se puede tener ahí el alcoholismo o una persona alcohólica que utiliza la bebida claro por el mismo motivo ¿no? por una familia violenta por una pareja violenta o sea por un trabajo que definitivamente no le gusta pero utiliza la bebida de una manera exagerada es un problema muy grande está claro esto se ha hablado mucho pero está claro que las personas que pues toman bebida en exceso o toman drogas en cualquier grado detrás de todo eso Fabio están problemas ¿no? y precisamente esos problemas hacen que uno quiera desinhibirse de los mismos pues tomando en grandes cantidades tanto droga como alcohol ¿no? pero como bien decía no vamos mucho menos a probarlo 100% pero es verdad que la bebida está pues dentro de ese grado que en sus grados más bajos pues puede ayudar un poquito a llevar esto un poquito mejor ¿no? a ayudarnos como se suele decir una copita de vino que se suele hablar sí socialmente o sea hablar un poquito más reírse olvidar determinado problema importante que tengamos aunque sea importante en aquel momento el problema no va a resolverse entonces pues merece la pena olvidarlo un poquito relajarse y restablecerse para afrontarlo ¿sabes? futuramente ¿sabes? aunque como hablamos de grado en un grado muy extremo pues llegamos a la locura ¿no? la locura es algo muy complicado de tratar me imagino aunque no sé si tratable en algún aspecto ¿no? cuando una persona llega a estos grados tan altos ¿no? de psicosis de ahí estamos hablando de patologías más serias como por ejemplo la esquizofrenia etcétera etcétera y hay grados y grados de esquizofrenia ¿no? que son posibles la vida la vida como mucho en familia bajo control de medicina y otros que no y otros que no entonces bueno por lo menos por parte de la parte de terapia muchas veces es necesario que el psicoanalista esté con él con el loco en su mundo que traerlo intentar traerlo hacia afuera ¿ya? que él esté en paz con su irrealidad que esté tranquilo dentro de su propia pérdida definitiva de contacto con la realidad que el intento de traerlo a algo que al final puede ser peor muchísimo peor entonces si hay muchísimos trabajos donde nosotros nos adecuamos a la persona loca y no a la persona loca a la realidad se han conseguido resultados mucho mejores así ¿no? o sea tratar de entender el por qué esa persona llega a ese grado para hombre tratar de readaptarlo que no sé si en algún grado me imagino se habrá conseguido pero es difícil ¿no? sí sí de una manera muy muy incluso alegórica humorística si una persona cree que es la que es el rey de la pasárgada y se lo cree y no hay manera de que esa persona crea que no es rey de la pasárgada vamos a tratarla como rey de la pasárgada que mal da su majestad buenos días su majestad su majestad su majestad muchas veces intentar quitar esta realidad en el doble sentido como rey y tal puede ser mucho peor a veces es lo más importante que esa persona tiene ese reinado imaginario y quitarlo a veces puede ser muchísimo muy peligroso el rey de la pasárgada ya está vivir así ¿no? por lo menos con esa irrealidad y tratar luego de que porque claro intentar meterse en esa realidad para traerlo a esta se hace imposible y los datos y la experiencia dice que no es lo mejor como dice hay casos que sí y otros que no y otros que no y aún finalizando Alejandro me gustaría traer se me vino otros dos recursos que utilizamos como desconexión también son muy actuales el videojuego también y las redes sociales pues sí pues sí 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 que ya no ha perdido el tiempo ahí con el móvil viviendo quizás una vida que no tiene o o con eso con 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 el selfie ¿no? sí 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 lo hablábamos hace en el video programa sí 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 que en el instagram a veces tú oh esta persona es súper feliz esta persona realizada esta persona y de verdad no de verdad no en el instagram a lo mejor vemos el mundo que a la persona le gustaría vivir y cuando vamos a conocerla nada de eso de eso no hay nada igual que el videojuego que bueno que está también siempre en el en el debate en el que es verdad que algunos se han convertido pues eso en jugadores profesionales ¿no? esto empezó casi como pues una adición ¿no? y algunos lo han convertido en una profesión pero es verdad que he llegado también a un punto y a un extremo así que la persona viva también en otra en otra irrealidad totalmente dispar y el tema de las redes sociales pues ya no te digo un problema que hoy día también se está tratando Fabio y seguramente ya te llegan como una adición bastante peligrosa también sí 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 ya me llegan personas que tienen una obsesión muy muy grande por sus redes sociales por cómo la gente lo ve y de verdad no deja de ser una patología un problema emocional que tiene sus sus raíces en la psicosis en los momentos y esas necesidades de pérdida de la realidad de contacto con la realidad y que todo nos ha indicado que irá más porque claro es algo ya que tenemos tan en el día a día que será seguramente dentro de poco se hablará de del problema a lo mejor del próximo siglo quién sabe esa adición a las redes sociales y a creernos que somos otra otra persona totalmente diferente un avatar o a copiar un poco que es lo que también hacemos ver y fijarnos siempre y compararnos con el resto que yo creo que por ahí va también la cuestión de muchas ocasiones un tema interesante que yo creo que al final como bien comentamos que en la vida cotidiana en algo tan sencillo que yo creo que al final todos pues hacemos en algún grado siempre ojalá en un grado pues sano y no que nos lleve a una patología grave como es el caso de lo que hemos estado hablando si es verdad es verdad tenerlo el autoconocimiento el máximo que se puede de como vamos con esos temas con los videojuegos con las redes sociales con la bebida incluso con los 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 libros incluso si con los libros y con el cine con las series por ejemplo hay gente que pasa toda la semana ahí con esas series de maratonas y no ve el mundo exterior y hay grados que si se puede se puede considerar patológicos y estar atento atento a nuestra a nuestro entorno las personas que puedan estar en esta situación y no y no y no consiguen ese grado de autoconocimiento de autoconcienciación para ayudar a esa gente y y claro y buscar terapia si si hace falta casi todo es una cuestión de grado pues fabio como siempre un placer amigo hasta otra próxima ocasión estamos ya terminando este bueno esta temporada digamos así ya que en el mes de agosto haremos un un parón y volveremos de cara de cara pues ya mes de septiembre mes de octubre que será cuando tal pero todavía tendremos tiempo quizás de algún programa más en este en estas últimas semanas del mes de julio fabio muchísimas gracias vale yo agradezco agradezco un montón la oportunidad y bueno a disfrutar el verano así es claro que si y así vamos muchas gracias muchísimas gracias fabio alves que ha estado con nosotros esta semana hablando de este tema interesante la psicosis en la vida cotidiana hacemos una parada a la vuelta hablamos de la fiesta del carmen 2018 y la primera parada la que hacen aquí en el barrio marinero de argine para de continuo los próximos minutos los vamos a dedicar a repasar este programa que tengo aquí en mis manos concretamente lógicamente no vamos a repasar todos los actos porque si no no terminaríamos no digo nunca pero sí que es verdad que tardaría aún más de lo debido porque en su debido tiempo hablaremos de los actos en playa de Mogam este programa ya seguramente muchísimos de ustedes los tienen ya en sus manos desde que la pasada semana concretamente el pasado jueves la alcaldesa del municipio de Analia Bueno acompañada del concejal de festejo Ernesto Hernández dieran a conocer todos los detalles de este programa de actividades que arranca ya este viernes 6 de julio aquí en Arquineín van a estar desarrollándose los actos hasta el próximo día 16 y luego el testigo lo tomará a playa de Mogam a partir de ese día 16 hasta el 29 de julio así que para repasar los actos que desde este viernes vamos a empezar a vivir aquí en Arquineín y que ya les adelanto a ustedes lo quiero decir ya van a poder seguir algunos de esos actos aquí a través de Mogam Radio Televisión por ejemplo el viernes a partir de las 9 y media de la noche la gala de lesión Miss y Mr. Costa Mogam que por cierto es la segunda edición de esta gala y luego el sábado también estaremos en directo lo podrán ver ustedes también en sus casas la romería ofrenda Virgen del Carmen que comenzará a partir de las 7 de la tarde saludamos hoy aquí con nosotros al concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogam Ernesto Hernández ¿qué tal? muy buenas hola buenos días y gracias como siempre por hacer un hueco en la agenda agenda que estos días me imagino Ernesto bastante liado no solamente ya por lo que nos viene por delante que ahora te preguntaré si ya estás preparado sino porque claro llevas otras concejalías y hay muchas cosas si hay que hacer una combinación de esfuerzos evidentemente la llegada de las fiestas pues tiene uno más más trabajo más tareas que con todo el equipo de personal del Ayuntamiento estamos trabajando para ultimar que todos los detalles salgan pues bueno que todo salga como tenemos previsto y claro los últimos días son un poquito estresantes pero bueno para eso estamos y seguimos a tope con este ritmo bueno lo primero que te iba a preguntar ¿estás preparado ya? porque es verdad que tenemos más fiestas comenzábamos con motos grandes las de San Antonio que encima tuvo la Expo Mogán antes también fue bastante intensa pero está claro que las fiestas del Carmen por lo que duran porque se unen Arquineña y Playa de Mogán son las más largas del año Sí el mes de julio tenemos el programa completo no hemos parado como tú dices prácticamente desde que empezó el motor grande pero que ahora pues el mes de julio quizás es el más intenso en este sentido son los núcleos de población Arquineña es el núcleo de población más grande las fiestas llevan un mayor despliegue y por eso quizás el ritmo de trabajo en esta concejalía de festejos aumenta en estos días Bueno lo primero que hay que destacar que se vuelve a repetir con el formato que se viene realizando en los últimos años Ernesto que es unir en un mismo programa la fiesta es tanto en Arquineña como en Playa de Mogán Sí es un proyecto que planteamos de manera conjunta la Virgen del Carmen es la misma patrona para los dos barrios marineros del municipio y no tenía mucho sentido que hiciéramos programas independientes no solo por el coste económico que puede ser significativo o no según se mire pero que entendíamos que es eso que es un proyecto común que es la Virgen de los barrios marineros la misma patrona y que no tenía sentido hacer dos programas independientes Antes de empezar a repasar acto por acto que es lo que solemos hacer en este tipo de entrevistas el ir repasando ese programa que ustedes también irán viendo en la pantalla y en radio ya hemos comenzado estos días también con las cuñas de este primer fin de semana a destacar ¿qué nos cuentas del programa general con la primera parada aquí en Arquineña? ¿qué se ha buscado un poco con las actividades aquí en Arquineña? pues bueno seguimos en la línea de intentar mejorar todo lo que se puede evidentemente intentar atender tener un programa para todas las edades intentando tener todos los gustos tener un programa pues que llegue a todos los habitantes de Arquineña y del municipio ¿no? hay varias novedades las iremos detallando si quieres a lo largo de la entrevista pero bueno nos reforzamos en alguna de ellas como puede ser la primera del primer día el concurso de Missy Mr. Costa Mogán que es la segunda edición y que bueno decíamos el año pasado que nacía con vocación de quedarse y ya está en esa segunda edición y después continuamos con una serie de actividades algunas ya las más tradicionales de nuestras fiestas que esas evidentemente es trabajar para que para mejorarlas dentro de lo posible como puede ser pues la propia romería que es uno de los actos quizás más multitudinarios este mismo sábado y lo que conlleva un mayor despliegue de medios y en definitiva pues eso es decir intentar reforzar lo que ya tenemos y mejorar es decir mejorar lo que ya tenemos y intentar incluir actos que den cobertura pues eso a los gustos y las peticiones que nos van haciendo los ciudadanos Buenas tardes que al final de lo que demanda la gente ya lo comentaban ustedes el otro día en la rueda de prensa con ese sabor que dejó agridulce el pasado año algunos de esos actos eso se ha tratado de corregir Ernesto ahora lo vamos a ir viendo con algunas decisiones que se han tomado en cuanto a ese programa y también en cuanto a la procesión marítima también garantizada de que va a desarrollarse en esta edición eso también lo dejaba y lo aclaraba la propia alcaldesa la pasada semana en esa rueda de prensa sí, hemos mantenido varias reuniones de seguridad previas a estos actos desde ya desde que terminó el año pasado desde que ocurriera el acontecimiento de la suspensión de la romería marítima de la procesión marítima perdón y que van caminados a ese sentido nosotros por parte del ayuntamiento aparte de coordinar tanto a la parroquia como a la cofradía que engloba a todos los pescadores y también los medios de seguridad externa como es que en este caso Capitanía Marítima hemos convocado esa serie de reuniones para ir trabajando ya hemos dejado es decir está bastante asumido por todas las condiciones que deben salir los barcos y que se va a hacer un esfuerzo por parte de los pescadores y también nuestro para que salga todo como tiene que salir y se ordene de una manera lógica y que cumpla las medidas de seguridad que son indispensables por parte del ayuntamiento lo decía en la presentación hemos dotado de una partida para la compra de los chalecos salvavidas que deben llevar los barcos porque normalmente los barcos tienen chalecos suficientes para su tripulación pero en este caso como son circunstancias especiales que van en un momento determinado o con una serie de acompañantes de ocupantes que no son los habituales pues para esos ocupantes hemos dotado a las cofradías de una partida para esa compra de chalecos que ellos van a prestar a los barcos con el compromiso de retornarlos para el siguiente año y así cumplir una de las medidas de seguridad que no suponga un sobrecoste a las embarcaciones ni a la cofradía y de esa manera cumplir eso uno de los requisitos importantes que es llevar chalecos salvavidas para todos los que vayan en el barco en ese día bueno pues vamos a ir repasando los actos dicho todo esto comienzan las fiestas este viernes ¿por dónde arrancamos Ernesto? para repasar ese programa yo siempre durante las entrevistas quiero me remito pues a dirigirse a la gente porque por mucho que comentemos actividades más destacadas o de más renombre el programa está lleno de actos hay 64 actos programados en este programa algunos es decir todos son importantísimos evidentemente pero no podemos dar cuenta de todo como tú decías en el inicio de la entrevista porque nos extenderíamos demasiado el mismo viernes empezamos con varias actividades desde las 6 de la tarde pero quizá la más destacada es por la noche lo que te decía la gala Mr. Costamogán de este 2018 pero comienza el torneo de Petanca hay colectivos de artesanía en la plaza de las Marañuelas las exposiciones de fotografía en definitiva lo que quiero hacer mención es que por mucho que cometemos por encima de diversos actos que se dirían al programa a través de las redes sociales a través de la página de invitamiento o físicamente en el programa que tenemos repartido para que tengan mayor detalle de todo lo que tenemos programado esa noche la gala Miss y Mr. Costamogán presentada por Carlos Castilla con la cantante Cristina Ramos bueno en definitiva una gala que como viene siendo habitual pues es bastante entretenida y que da un poco el pistolazo de salir a estas fiestas previo a esa noche el mismo también arrancan las verbenas en la plaza del Mercadillo y los chiringos de música en la calle José Manuel Santana se sigue manteniendo esos dos ambientes me hablan y me adelantan que incluso se va a mejorar esa parte de la zona de chiringos y bueno se sigue con esa misma idea de dos ambientes si de hecho se ha potenciado el el perdón el escenario de la plaza negra al tener nosotros que dar cobertura en el recinto cerrado de los chiringos de la calle José Manuel Santana no pueden exceder menores porque tenemos que cumplir la ley de seguridad eso nos ha llevado a programar en la plaza negra un escenario mucho más potente que en otras actuaciones en las que solo había ciertas verbenas pues ahora es un escenario donde hay DJs durante todas las noches de fin de semana es donde se van a celebrar los conciertos y la parte de los chiringos de música pues la hemos potenciado con un sistema de sonido y de iluminación nuevo para intentar también dar una mejora en ese sentido a esta zona es decir hemos crecido las fiestas crecen en ese sentido de tener un escenario después más potente donde se realizan las actividades pasamos al sábado tendremos la oportunidad ya les adelanto de tener también si no hay problema a los miembros de los pescadores que son el colectivo organizador ahí está el ayuntamiento también de Mogán en todo el apoyo está claro que es la romería este fin de semana una romería multitudinaria con veía por ahí los datos de esta mañana 26 creo que son las carretas 26 o 27 corrígeme si me equivoco Ernesto pero por ahí van sí en torno a ese número ya viene siendo un número bastante alto más o menos en esa línea de los últimos años da una idea del tamaño del volumen de esta romería y que bueno es quizás el acto más multitudinario de las fiestas que bueno empezará a las 7 de la tarde en la calle del muelle que viene siendo habitual y que ya por la noche cuando llegue a la plaza a la plaza Pérez-Galdó pues tendremos un baile de taefas con el mejunje y el botellín dos parrandas de las que más tirón tienen y ya pues también agradecer siempre lo digo en este caso tú has nombrado a los pescadores todos los colectivos que participan las personas que participan en este programa de fiestas nosotros como orientamiento siempre podemos programar actos de distinta índole pero entendemos que la identidad y la peculiaridad de la idiosincrasia de la fiesta la dan las personas que organizan eventos de distinto tipo hay desde como te decía los pescadores desde la cofradía desde clubes deportivos colectivos diversos que van preparando distintos actos que tenemos en el programa de fiestas y que como decía sin ellos pues ellos son los que le dan la identidad y la idiosincrasia a la fiesta entre otras cosas y bueno esa noche el día de la romería es especial el día de la romería siempre pedimos cuando de la romería que vengan bien ataviados que mantengan pues hay un orden un trabajo muy grandísimo de los pescadores con el apoyo de ventajamientos detrás con un montón de medios y de recursos para que salga todo lo mejor posible de manera ordenada y que bueno pedimos eso que haya esa participación y que sea esa participación moderada intentando colaborar para que salga todo lo mejor posible como te decía por la noche tenemos el baile de taifas pero también ya en la plaza de mercadillo pues tendremos verbena con Paco Vélez y DJ y en los tringos de música pues vuelve a haber otra vez DJs también es decir que será una de las noches más con eventos más grandes de este programa de fiesta se espera mucha gente como es habitual el domingo el domingo tenemos pues programado un acto que yo creo que tiene muy buena pinta y es ese ludoparque acuático que se va a montar en la playa de las Marañolas sí es un evento que también programábamos en las fiestas de San Antonio y Mogán aquí también se hizo el año pasado pero bueno que queremos que se consolide atracciones con hinchables acuáticos que para toda la familia hay de todo tipo y que algunas llegan hasta los 30 metros de altura con lo que está claro que es para todas las edades con la idea de que se pase un día en familia un día pues de playa refrescante con esas atracciones acuáticas con música ambiente y con ese objetivo de que se consolide este acto pensamos que como ha pasado en otros años y también en Mogán Casco pues que se va a consolidar y que va a ser con gran aceptación pues sí de ese domingo destacamos eso también habrá como decíamos al principio pueden ustedes consultar el programa tenemos fútbol sala entre solteras y casadas y también un concierto de afortunadas de la semana Ernesto realmente haciendo un balance se celebran al final un montón de actividades ya importantes para sobre todo la gente y los colectivos lo que decía las canalific tenemos también el encuentro juvenil de artes marciales eso para el lunes aunque quizás aquí quizás detenernos en el miércoles y también otra de las apuestas ese evento del Summer Expo aquí en la playa de las Marañuelas que es la segunda vez porque recuerdo que el año pasado también se celebró sí es la segunda vez que se hace el año pasado se hizo en el mes de agosto fuera del programa de la fiesta resultó pues la verdad todo un éxito fue muy llamativo pues sacamos las máquinas las bicicletas y el gimnasio la zumba a la calle con la puesta de sol ¿no? tu mejor puesta de sol lo hemos titulado en el programa es con ese sentido hacer spinning hacer yoga hacer zumba en la playa todos pueden participar todo el que se quiera acercar puede participar y ya te digo el año pasado ya funcionó muy bien fuera del programa de fiesta este año lo hemos incorporado al programa de fiesta pues esperamos eso que sea un éxito una de las novedades y bueno también como tú decías resaltar las escalanifes las galas que se van celebrando durante la semana que como tú decías no tenemos todo el tiempo para detallarlas pero que son muy muy importantes y que remitimos a la gente eso al programa de fiestas para que tengan conocimiento de horarios y demás y no se lo pierdan así no se lo pierdan esta puesta de sol será el miércoles a partir de las 8 de la tarde el miércoles 11 de julio otra apuesta importante hablamos del jueves con esa noche del humor que también vamos a tener con un cartel bastante importante si es uno de los cachés más importantes que viene a la fiesta lo programado para este jueves por la noche pues el elenco de distintos cómicos del programa de en otra clave de televisión canaria que se acerca en este caso al guineguín pues tendremos a todos los componentes de ese de ese grupo humorístico y que creo que nos van a hacer pasar una noche pues muy especial hemos reservado incluso la noche exclusiva en ese sentido para que no para que tengan la dimensión necesaria si eso será el jueves 12 a partir de las 9 de la noche encarando el último fin de semana comenzamos fuerte bajada de la rama el viernes si bueno este año hemos mantenido la bajada de la rama el viernes porque por circunstancia los dos años anteriores tenía que ser viernes sí o sí porque en la programación no nos dejaba hacer otra cosa pero la gente está muy satisfecha de los resultados de estos dos últimos años de trasladarla del sábado al viernes y la hemos mantenido el viernes pues con ese objetivo como ha estado funcionando pues bastante bien y la gente nos lo ha solicitado en la calle se mantiene el viernes porque está muy bien y bueno se evitan aglomeraciones y estamos la gente del pueblo puede disfrutar más y así lo hemos hecho no hemos pensado mucho porque era voz populis que la gente quería que se mantuviese en la bajada el viernes por la noche ya tenemos el festival del Carmen 2018 dirigido pues a un público más juvenil con Karen Méndez Tutu Durán y DJ Huaco eso era en la plaza del Mercadillo empezamos también con bailes en la plaza de las Marañuelas para un público ya más pues verbenero me gusta decirlo porque yo también lo soy pero con Johnny Ayer y también en los chiringos de música pues como todas las noches de los fines de semana pues también tendremos DJ y ambiente en esa zona ¿no? de ese fin de semana al sábado destaca que vamos a tener un grupo que en el pasado tuvo una fuerza yo no sé si la va a volver a ganar de la misma manera pero sonó y de qué manera y es que vamos a tener el tour del regreso de un grupo bastante importante sudamericano como fue Rafa ¿no? sí como fue y como es porque siguen ¿no? parece que había acabado pero no sí tienen una gira europea en marcha su parada en Gran Canaria es aquí en Arguineguín es el acto pues quizás de más el grupo de más relevancia de los que venimos a la fiesta un grupo de carácter internacional quien no lo conoce quien no lo conoce entonces pues nada la verdad que es una oportunidad que se nos ha brindado y que la hemos querido aprovechar para darlo a estas fiestas del Carmen ¿no? era la fecha en la que en la que se podía y la verdad que nos cuadraba justo ahí en los días principales del Carmen y la verdad que bueno no lo hemos pensado mucho ¿no? quiero como también hacía la alcaldesa en la presentación para este evento en concreto que agradecer la colaboración del gobierno de Canarias en este caso que bueno sigue mirando para Movan y cosa que agradecemos ¿no? y bueno en definitiva eso creemos que también puede ser uno de los actos más multitudinarios incluso por el caché del grupo en este caso ¿no? De hecho se ha programado para la Plaza del Mercadillo en ese escenario que usted que Ernesto decías que han pues puesto con más digamos zona me imagino ocupará más más sitio más espacio en esa Plaza del Mercadillo porque claro estamos hablando de un concierto que se espera bastante gente porque este grupo ha tenido un impacto aquí en Canarias por lo menos bastante importante históricamente bastante importante no parece todo lo de nuestra generación quizás las generaciones más jóvenes no lo recuerden tanto pero nosotros que somos de esa generación pues sí muchos éxitos de música latina con Ráfaga pues hemos vivido y esperamos recordar o rememorar esa noche en ese concierto ¿no? Será el sábado a las 10 de la noche sí quería hacer un inciso porque recalcar también un acto que hay previo que es la en la Plaza de las Marañuelas una petición que nos hace la gente también que nos hacía que era la fiesta de las Pumas será a partir de las 3 de la tarde con Paco Vélez y la Itaranga de la aldea recuperar aquellas fiestas de las Pumas que se hacían antaño nosotros ya descartamos después de lo acontecido el año pasado la fiesta del agua que se venía desarrollando y que se deportaba por los motivos que ya todos sabemos con un efecto llamada desorbitado y con jóvenes que venían pues descontrolados a pasarlo bien pero sin control en nuestro municipio hemos descartado esa fiesta pero recuperamos aquella fiesta de las Pumas ese sábado por la tarde con Paco Vélez en la Plaza de las Marañuelas con la Itaranga de la aldea en este caso pues eso será para el sábado donde prosigue también la música en la noche después de ese concierto que hemos comentado de Ráfaga llegamos a los dos últimos días y son los días más intensos porque vaya si va a haber que estar preparado para aguantar el domingo 15 con uno de los actos principales que es la procesión marítima y luego el día del Carmen que también tiene lo suyo el día 16 Ernesto si la procesión marítima que se adelanta en horario a las 9 de la mañana lo han coordinado así entre la iglesia y la cofradía con el objetivo en el afán de mejorar y de subsonar como te decía al principio los problemas del año anterior pues se ha programado adelantar la misa a las 9 de la mañana con el objetivo de que la procesión salga más temprano y que a eso de mediodía ya pueden estar de regreso y la fiesta pues ya continúa por la tarde donde cada uno de los barcos quiera y que bueno para tener un acto que tenemos que recordar que esta procesión marítima no deja de ser un acto religioso por muy festivo que fiesta que se monte alrededor pues es el acto religioso es el acto de los marineros con su patrona y que ellos quieren proteger para que no suceda lo de los años anteriores y que una de las medidas que han tomado sido esta no adelantar el horario de la misa a las 9 de la mañana ese domingo 15 de julio por la noche el día de la patrona es la noche de víspera hemos programado en la avenida de las Marañuelas pues el concierto de Salva Pantalla un grupo de versiones bastante potentes de aquí de nuestra isla y que está teniendo bastante tirón lo teníamos hace un par de semanas en Playa Mogán también estuvo en la Expo en Mogán Pueblo está funcionando muy bien y la verdad que esperamos eso que sea un buen concierto de este grupo de versiones y que es previo a los fuegos artificiales que desde que entramos en esta legislatura este grupo de gobierno hemos recuperado para la plaza de las Marañuelas donde hacía muchísimos años que no estaban y que tiene pues muchísima más vistosidad y que bueno que era también como te decíamos en otras ediciones una reivindicación que hemos podido atender con un esfuerzo de seguridad bastante importante esa misma noche también programamos pues en diversos actos en las distintas plazas en la plaza de las Marañuelas vuelve a haber verbena en la plaza del Mercadillo pues con DJ y en los chiringos de música pues también es decir tres ambientes distintos para esa noche de víspera del festivo que es el día 16 que es el festivo local el día del Carmen festivo local y donde se programa también antes de un acto ya singular que viene repitiéndose también varios años que va a ser en la tarde con esa habitual eucaristía procesión que termina aquí en la playa de las Marañuelas con ese acto de acción de gracia han programado también ustedes una feria al Carmen así la han denominado para a partir de la tos y hasta las 6 de la tarde sí el acto de la procesión terrestre como está programado para las 7 y media de la tarde pues es el día de la patrona el día de fiesta en el municipio no nos parecía aunque venimos de un fin de semana intenso y cargado de vernos no nos parecía lógico dejar ese hueco en ese domingo 16 y programamos pues esta esta feria donde tenemos tenemos en la calle artesanía gastronomía rastrillos actividades infantiles música en vivo sobre todo donde podemos pasar un día menos en estas calles del barrio marinero en la avenida de las marañolas y que bueno pues será donde donde también entreguemos a final de la tarde el premio de la calle mejora que la nada este concurso que recuperábamos que se hacía antaño que hemos recuperado desde hace unos años y que bueno desde aquí también invito a participar a aquellos vecinos que se animen que se junten los vecinos y engalar en sus calles ya no solo por el posible premio reconocimiento sino por embellecer y por potenciar la convivencia y el unirnos en estas fiestas es un poco el objetivo de este concurso y que recuperamos para este año como te decía es esta feria feria del Carmen como tú dices con música en vivo en la calle con artesanía con gastronomía en definitiva pues eso llenar este domingo con un día de azueto un día festivo local y que podemos pasar de manera tranquila y disfrutando de este evento por la mañana por la tarde cerrará el acto final de la fiesta que es esta procesión terrestre que decíamos a partir de las 7 y media con el acto en la playa de las Marañolas después de la misa que viene siendo habitual estos tres últimos años y que es el acto de acción de gracias y Rosario Cantado que se celebra en esta playa con los marineros pues la verdad que dándole mucho color aunque la vestimenta blanca dándole mucho color a este evento con su virgen en la orilla y la verdad que es todo un espectáculo digno de ver y que viene siendo multitudinario estos últimos años y que bueno quizás de los más vistosos de la fiesta y que en este caso culminan dan fin a la programación de la fiesta del Carmen de los actos programados para la fiesta del Carmen en este barrio marinero de Erguineguín ya hablaremos y a lo mejor incluso nos trasladaremos a Playa de Amogán para hablar de los actos en Playa de Amogán pero no quiero que se nos olvide también que ese día 16 también Ernesto coinciden con los primeros actos allí donde también se celebra el primer acto de la fiesta de Playa de Amogán si el día 16 el día de la patrona es el final de la programación de los actos en Erguineguín y el primer día de los actos que comienzan en Playa de Amogán también a las 7 y media pues arrancará con esa misa y procesión en Playa de Amogán y que finalizará pues con el tradicional feria gastronómica y verbena que se suele hacer para celebrar este día del Carmen en Playa de Amogán pues que no es poco muchos actos y habrá que te lo decía al principio habrá que estar muy preparado sobre todo para ese último fin de semana con la noche de víspera bueno con la mañana porque comenzará con esa procesión marítima yo no lo recuerdo hace ya bastante tiempo porque es verdad que claro todo tiene que ver con el calendario pero hacía bastante tiempo que no coincidía que tuviéramos en viernes la procesión marítima que ya tiene un cansancio bastante acumulado de todo lo que viene atrás y encima coincidir con el siguiente día que va a ser festivo en el municipio pero que tiene muy buena pinta como hemos comentado con esa feria y luego con ese acto singular que ya se viene desarrollando en los últimos años Ernesto nada más ya hablaremos de las fiestas de Playa de Amogán y simplemente yo dirigirte a los vecinos y animarles imagino a disfrutar de todos estos actos que hemos hablado Sí, en este caso pues claro no queda de otra manera es indispensable que yo me dirija a ellos a decirles que participen en la fiesta a invitarles que participen en la fiesta que hemos programado hemos hecho un programa de actos entendemos que bastante completo que lo hemos hecho pensando en la gente de Arguerguina en la gente del municipio de Amogán y que bueno que las fiestas son nuestras son de los vecinos y que las disfruten que sea en convivencia y bueno es una oportunidad para encontrarnos todos en la calle siempre hay algún vecino que está fuera y que se nos acerca por estas fechas para vivir estas fiestas y que es una oportunidad pues eso para el reencuentro también y vivir pues en armonía en fraternidad pues estas fiestas con la gente de nuestro barrio Ernesto muchísimas gracias y que el programa se desarrolle como está previsto y que al final sea del agrado de todos y cada uno de los vecinos que por eso se hacen estos actos muchas gracias Ernesto bueno pues hasta aquí la entrevista con el concejal de festejos del ayuntamiento de Amogán repasando este programa de actos de la fiesta del Carmen ya lo tienen ustedes y si no pues las animo a que se acerquen al ayuntamiento de Amogán tanto en Amogán como en Arguineín así como lugares públicos como pueden ser las piscinas de nuestro municipio donde ustedes pueden tener este programa de actividades que se ha de todas formas ya repartido por un montón de lugares por comercios del municipio nada más a disfrutar aquí lo van a poder seguir y se los iremos contando en los próximos días y próximas semanas hacemos una parada y seguimos hablando de este programa de actos y concretamente de algunos de ellos así que hacemos una parada aquí en Amogán al día y continuamos continuamos aquí en nuestro tiempo de Amogán al día y lo hacemos como ya les decía antes de la pausa que íbamos a continuar hablando de las fiestas del Carmen 2018 con la primera parada que hace aquí en Arguineín hemos estado hablando con el concejal de festejos del Ayuntamiento de Amogán repasando todo ese programa de actividades que comienzan este viernes 6 de julio y que van a estar celebrándose pues hasta el día de Nuestra Señora del Carmen el día 16 y luego el testigo pues se cederá para Playa de Amogán les decía también que nos vamos a centrar en algunos de los actos significativos para esta primera semana para este primer fin de semana y es sin lugar a dudas uno de los actos más multitudinarios de los que recoge este programa de actos como es la romería ofrenda Virgen del Carmen que este sábado comienza a las 7 de la tarde detrás de la organización de esta romería pues están los buenos amigos de la agrupación folclórica Los Pescadores de Arguineín y para hablar de ellos pues que mejor que saludar a dos de sus miembros por un lado a Pedrín que es el presidente Pedrín ¿qué tal? muy buenas hola y por otro lado a Angelina Díaz que se estrena con nosotros secretaria ¿qué tal? bien bueno a los dos gracias por estar aquí con nosotros que sabemos que estos días son de mucho lío y de muchas cositas sobre todo me imagino perfilando y tratando de que no se escape nada para que el desarrollo de la romería sea como ustedes pues han organizado y bueno lo primero Pedrín fiestas que de nuevo tenemos aquí un mes concretamente dos semanas para los vecinos y vecinas del barrio marinero de Arguineín especiales como es habitual sí ya sabemos ya que nosotros empezaremos el sábado día 7 que es la romería y ya lo de las carretas ya te lo dirán Angelina que es un aburrante de mucho cuidado y otra muchacha y claro yo de ahí no te puedo decir nada del no te decía en general Pedrín que siempre para toda la gente de aquí de Arguineín siempre es especial la fiesta y vienen dos semanitas cargadas de muchos de muchos actos ya se sabe que las fiestas estas son nuestras y queremos que todos los que vengan de afuera aquí cabe todo el mundo pero siempre el que venga afuera tiene que venir con buena armonía claro que sí y respetando siempre las tradiciones no se puede venir sabe a interrumpir las fiestas nuestras porque no no lo vamos a permitir y claro siempre se escapa algo pero todos los años procuramos de mejorar donde siempre hay errores siempre de ahí se aprende a mejorar las cosas sí me imagino tratando de mejorar el INE y también tratando de llegar a todos los colectivos porque son tanta gente muchas opiniones en muchas ocasiones son semanas de muchas reuniones con todos los que participan y no es fácil no es fácil nada fácil nada fácil sobre todo tratar de que todo el mundo esté contento al final porque si no por una cosa es por otra y tampoco lo llegas a conseguir del todo pero bueno la verdad el tema de los representantes de las carretas se portan bien ellos en lo que cabe cumplen las normas que bueno como sabes el año pasado hicimos unas normas internas para la romería y en principio creo que todo el mundo está de acuerdo se firmaron por todos y ahí vamos este año va a ser el primer año que las vamos a intentar cumplir y hacer cumplir ¿cuáles pueden ser Angeline que hayan puesto que no estaban anteriormente contempladas? yo creo que estaban todas contempladas todas absolutamente todas pero bueno que si no estaban firmadas que si uno decía todo el mundo se la pasaba a la torera pero ahora como que todo el mundo está dispuesto a que nuestra romería funcione que nuestra romería sea la mejor para nosotros por supuesto y para todo el mundo que llegue y nada todo el mundo está dispuesto a cumplirlas y hacerlas cumplir que es lo importante tener en cuenta que en una carreta va mucha gente y si no hay normas todo el mundo hace lo que le da la gana y entonces es imposible de controlar es complicado sobre todo porque esta es una zona muy accesible nada tiene que ver a romerías cuando se celebran en otros puntos incluso aquí en nuestro municipio donde por una cosa o por otra no llega tanta gente pero es que a Arguineguín llega todo el mundo llega todo el mundo y el que llega se queda que es como lo que siempre se suele decir hay que tener una máxima seguridad y hemos hablado ya con todos ellos y este año creo que vamos a ver si logramos que esto funcione mejor y es que tiene que ser así todos los años tiene que funcionar mejor en cuanto al número de carretas tenemos una más que el pasado año a ver cuando empezamos el tema de las normas habían 28 28 carretas y por eso prácticamente se hicieron las normas para poner ya fin a que todo el mundo pudiera entrar cada año claro todo el mundo hace una carrera y todo el mundo quiere entrar entonces empezamos con 28 se dio de baja una nos hemos quedado en 27 lo que pasa es que cada año el año pasado por ejemplo por motivos familiares 12 no pudieron salir este año una y este año van 26 26 que ya es un número bastante importante porque es que la romería empieza a las 7 y cuando los que están arriba en la plaza dicen pero esto no termina nunca duraba muchísimo esa ofrenda al final todo el mundo quiere hacer esa ofrenda a la virgen pero está claro que bueno que el tiempo tiene que ser pues eso el que ya viene siendo habitual en los últimos años porque alargarlo sería ya casi interminable para ustedes para los organizadores pero también para la gente que viene a verla la gente incluso nos pide más recorrido en una de las reuniones algunos querían más recorrido creo que el que está pues yo lo veo bien porque es que más recorrido con tantas carretas no terminaríamos nunca y por seguridad también el tema del muelle creo que no se puede pero en fin y luego está el espacio arriba en la propia luego el espacio que ya no hay más espacio para estar cómodo es que si no ya no se estaría cómodo con muchas más carretas el espacio sería muy reducido y ya se estorbarían unos a otros y se molestaría creo que está bien el número no en principio y según las normas no vamos a admitir más carretas no se pueden admitir más carretas sino simplemente se van a ir reduciendo si se van dando y no entre nadie más para que sea más creo que en una de las normas se han puesto creo que es un tope de 20 llegar a un tope de 20 sí hemos intentado llegar a un tope de 20 y quedarnos ahí pero bueno eso es complicado llegar a 20 es complicado muy complicado hay muchos colectivos muchas zonas pero es verdad que pueden tender a la unificación que seguramente es algo de lo que ustedes han hablado intentar que a lo mejor gente muy cercana pues al final trate de unificarse en tan solo una sí familias que tienen dos carretas es verdad cierto pero al final tampoco podemos no obligar a hacer esto nosotros nos gustaría perdón nosotros nos gustaría que participara todo el pueblo con carretas pero es que no hay espacio no tenemos espacio no hay la plaza es enorme pero y no se podría controlar tampoco no se puede controlar esto es lo que hay el espacio es reducido las normas se ponen cumplen la gente al final yo creo que va entendiendo también cómo va esto la verdad que si yo no tengo la verdad que casi nada que decir del tema de los responsables de las carretas ellos cumplen siempre están ahí cuando se les pide colaboración por favor ellos la verdad no ponen pegas yo estoy contenta con ellos y normalmente el resto de las personas que están colaborando que no están aquí pero que son muchas también siempre dicen lo mismo y dan las gracias al final de la romería porque la gente se portan bien y así tiene que ser la verdad que es una alegría lo decía yo estos días incluso en radio el ir paseando uno por el pueblo y ver a la gente a muchas familias preparando esa carreta ultimando todo el detalle la gente a última hora como siempre lo dejamos todo para el final es muy bonito eso pero eso yo creo que es la esencia al final de esta fiesta la preparación previa yo creo que es casi más importante que incluso lo del día que al final se pasa muy rápido el día sí se pasa muy rápido para todo el trabajo mucho trabajo detrás y al final se pasa todo muy rápido 26 carretas no sé si 26 grupos algunos suelen ir el grupo compartiendo con algunas carretas no sé si es el caso y también incluso con presencia de grupos de otras islas como de Tenerife en principio teníamos los 26 grupos la verdad teníamos los 26 grupos y ayer nos llamó una carreta que nos dice que su grupo se le había dado de baja ya lo hemos intentado lo estamos intentando a ver si conseguimos algo pero ya es complicado es muy difícil ya con el tiempo que nos queda pero así que ahí sí tendremos que compartir un grupo y sí es verdad que este año nos viene han querido colaborar con nosotros un grupo de Tenerife es una escuela de música Viera y Clavijo se llama viene de los realejos viene de los realejos espérate no voy a hacer me van a matar si viene de los realejos y han querido colaborar nos han pedido que si no las podíamos dejar y hemos dicho que sí que siempre hay que hermanarse con los demás y ahí está eso es muy importante siempre el hermanamiento pedrismo los pecadores allá donde les invitan ustedes tratan también ahí estamos nosotros siempre estamos y pase y fiesta sí pero bueno para eso estamos todo el año trabajando y ensayando para que cuando lo llama ahí estamos algo muy importante hablamos de normas hablamos de que esto es una romería y de que hay que venir bien ataviado eso se repite un año tras otro yo creo que en ese sentido sí que se ha dado un salto la gente ya respeta bastante verdad que la juventud hay alguna que no lo termina de ver aunque también yo creo que en los últimos tiempos por el esfuerzo que también se hace en otras romerías de aquí del municipio como por ejemplo la de Mogán Casco se ha ido también inculcando esos valores desde hace mucho tiempo y se pide sobre todo eso que la gente venga bien ataviada sí de hecho incluso lo recogemos en las normas también que sobre todo en las carretas la gente tiene que venir bien ataviada pero recogido con sus pañuelos y con ropa adecuada para zapar con nuestra ropa pero los que vienen de fuera nosotros no los podemos controlar y siempre vienen muchísimos muchísimos el tema de las vienen con sus bolsitas de plástico intentamos con la ayuda de la policía echarlo fuera pero bueno esa es la lucha es la lucha de ese día tema de seguridad muy importante yo creo ya han mantenido todas las reuniones y el dispositivo como siempre y están a la disposición nuestra para lo que nosotros necesitamos para lo que queramos que ellos nos han dicho estamos ahí nos ponemos en los sitios esclaves donde más follón va a haber en la romería para si lo necesitamos pues si se pide al final el bueno el buen trato de todo el mundo de la gente de aquí del municipio yo creo que sí que suelen colaborar no hay problema pero es verdad que a los que vienen de fuera pues a veces es complicado el hacerle ver que tienen que colaborar con la fiesta para que esto al final no se convierta en otra cosa que no queremos pero todos los años va mejor la gente ya está concienciada ya que es una romería que esto no es una ronería ahí estamos con imágenes del pasado año de lo que fue nuestro directo que dividíamos tanto en la calle como como en la zona de la plaza Pérez Caldó y este año ya les adelanto que vamos a estar también en directo desde las 7 de la tarde vamos a cambiar de ubicación y ya les digo que vamos a estar en la zona donde está la zona de los bancos desde ahí vamos a estar emitiendo esas imágenes que yo creo que es un buen lugar para disfrutar del atardecer que tenemos aquí habitualmente en el municipio y disfrutar de imágenes como estas que ya pudimos ver el año pasado pues ahí vamos a estar nosotros no sé si algo más que se nos haya quedado pendiente que repetir decirle algo a la gente animarles a participar animarles a venir y sobre todo a respetar que sobre todo queremos eso que la gente al final sepa que hay que cumplir unas normas y que no se ven de salir de ahí a la gente claro animarle a que vengan a la fiesta que esta fiesta es nuestra y tenemos que y respetar las normas y más nada y divertirse que es lo principal una vez que pase ya las ofrendas la visita eso ya a pasarlo bien oye el desarrollo arriba sigue siendo el mismo en cuanto a una canción por grupo si una canción canaria por supuesto se les ha pedido a todos los grupos que por supuesto que vengan bien ataviados que la canción que tengan que cantar en el escenario sea canaria y nada una y una canción solamente los pescadores cantarán dos como siempre que es la canción a la virgen del calme más la canción que nos toca eso es imprescindible y la misa si no recuerdo mal vuelve a ser a las 8 de la tarde a las 8 se espera que que previsiones hacen que pueda llegar la primera carreta hacia esa plaza sobre 8 y media 9 menos cuarto 9 menos cuarto creo que a las 9 menos cuarto está previsto que la primera eso lo lleva a otra persona que es Santiago pero también se ha currado sobre esa hora si se ha currado en la habitual misa de los sábados que es a las 8 de la tarde saldrá la virgen hacia el pórtico de la iglesia y a partir de ahí pues comenzará a llegar esa ofrenda por parte de todos estos colectivos que participan en esta romería pues nada solo queda disfrutar nosotros lo vamos a hacer vamos a trabajar eso sí pero luego vamos también a disfrutar al final siempre vamos a disfrutar un poco y ustedes pues nada que les sea leve que pues eso disfruten al final dentro del estrés que lleva desarrollar una actividad de este tipo y nada agradecerles una vez más por participar y por organizar este acto tan importante y que ha ganado tanto peso que son las fiestas de Arginin pues sí buenas fiestas a todo el pueblo y que lo pasen bien que lo pasen bien y a disfrutar nos veremos nos veremos ahí pues nada hemos hablado de la romería uno de los actos más significativos ahí estamos viendo y disfrutando de esas imágenes que el año pasado pues hicimos ese directo desde aquí desde la avenida del muelle este año vamos a estar ahí muy cerquita y eso eso quería destacarles antes de finalizar nuestro espacio y estas dos entrevistas que hemos hecho hoy con motivo del comienzo de las fiestas del Carmen y volverás a repetir lo mismo que esta casa va a estar en directo con alguno de estos actos principales de este primer fin de semana el viernes desde las nueve y media estaremos con la gala Miss y Mr. Costa Mogam y luego el sábado desde las siete de la tarde aproximadamente estaremos con la romería ofrenda a la Virgen del Carmen así que solamente queda a ustedes decirles pues eso que disfruten que se lo pasen bien y nosotros vamos a trabajar para también llevarles a todos los que por diferentes motivos no pueden acudir a estos actos o están fuera del municipio pues puedan seguirlo también no solamente a través de la TTT sino también a través de la página web www.mogam.es como siempre a ustedes muchísimas gracias por la atención prestada aquí terminamos nuestro tiempo de Mogam al día por esta semana hasta la próxima adiós de Mogam al día Gracias por ver el video.